Gran Aina y Malagueña Chica del Univiso Creación, como ustedes saben, del gran canta organitano Aurelio Selle Creación, como ustedes saben, del gran canta organitano Aurelio Selle Y esto nunca lo direi Cerran aquello No te quiero Y eso nunca lo direi Porque si No te quiero Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y eso nunca lo direi Ay, 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 ay Ay, 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 ay Le estoy tomando Ay, 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 ay ¿Por qué? Me estás pareciendo Oh, 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 oh Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay